Tanaka para Jose Wagner, Tanaka Le quita el balón a Edu Dracena, Arauca, Ganso Sube Durval por el sector izquierdo, Ganso prefiere verticalizar con Neymar Neymar, ¡Gol! 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 ¡Santos! ¡Gol! Brilla el sol, no, brilla Neymar En la ciudad Toyota Espectacular gol de Neymar Que allí va a 0, Santos 1 Sensacional Notable Por algo a los 19 años es pretendido por los mejores equipos del mundo Excelente lo que hace Neymar Por el freno repentino, por el enganche, por la precisión del remate Cuando hacía algunos minutos comenzaba a ponerse intrascendente Sobre un sector de la cancha donde quería encarar Ante la marca de por lo menos 3 o 4 rivales que le propone el Calligua Se soltó, se liberó, apareció en otro lugar del ataque Y clavó este golazo Muchos de los 45.000 espectadores que están en Toyota Fueron a ver a Neymar Neymar a los 19 ya pagó Gana el Santos en un partido que estaba cerrado, parejo, duro Para el equipo brasileño, el talento de su joven estrella Empieza a marcar el camino Imperceptible Aquí está otra vez Desde otro ángulo El golón de Neymar Y la resignación De Zugueno que hace Más espectacular la conquista